Música Quiero invitar a todas las mujeres a que este 4 de marzo votemos por más mujeres ya que es necesario que en la Asamblea Legislativa la participación de las mujeres aumente en su calidad y en su cantidad. También quiero destacar que en los últimos periodos las mujeres de la Asamblea Legislativa que conformamos el Grupo Parlamentario de Mujeres nos hemos destacado por el impulso de leyes que están en beneficio a las mujeres, en proteger su integridad, en garantizar que tenga mejores niveles de participación. Por lo tanto, creemos importante como mujeres parlamentarias en este momento que este 4 de marzo podamos votar por más mujeres, que tengamos más mujeres en la Asamblea Legislativa y creo que este llamado no solo es para las mujeres, también para los hombres porque saben también que las mujeres somos capaces, que podemos aprender y que podemos mejorar. Música 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 Música